¡Juan! 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 En un pueblo olvidado, supersticioso y solitario, un hombre hubo de haberse enterado de la condición que a su mujer había acechado. Por sus pasiones guiado, enfurecido y mal obrado, un puñado de sal a su esposa le habría arrojado. La joven bruja ardió y así se reveló. Embravecida, de un chasquido a su marido asesinó. Los niños espantados repitieron sin descanso Crux sancta sit mijilux, non drado sit mijilux. Su madre les ordenó detenerse, pero ellos se mantuvieron persistentes. La furia de la bruja colmaron y con dos chasquidos no dudó en asesinarlos. Tras largas noches de pesar, una sonrisa de su cama la logró levantar. Vio a través del cristal de su ventana los ojos de un niño que se acercaba. De sus mejillas rosadas se enamoró y a su cálida casa lo llevó. Edith, ¿qué la trae por acá? Está muy lejos de su hogar. Me ha perdido a mi hijo, ya no sé dónde más buscar. Con todas noticias oigo. Creo que alguien se lo ha llevado. ¿Qué ser sería capaz de cometer semejante atrocidad? A mi mente solo viene el nombre de la miserable Esther. Bruja, según rumorean. Pudo dar fe de ello. ¿Qué clase de mujer vive sola, aislada, rodeada de tantos peligros? ¡Basta! Solo una pobre mujer que ha perdido a su familia. Te dejo a tu criterio. Pero ten por seguro que si cayó en las manos de esa bruja, no le queda mucho tiempo. Te dejo a tu criterio. ¿Cuál? ¿Con qué motivos irrumpen mi hogar? Disculpe mi torpeza. Mi nombre es Edith, mucho gusto. He perdido a mi hijo. Sé que usted puede ayudarme. ¿De qué manera? Si existe, ¿acaso? He oído acerca de su condición. Me imagino que pueda hacer provecho de ella, ya sabe, para poder recuperar a mi hijo. Desconozco, francamente, si su hijo aún vive. ¿No será mejor, considerando mis posibilidades, mejor que lo averigüe? Sería lo más prudente, señora. Acompáñenme. No es agradable lo que veo, ¿sabe? No me espante. Si mis ojos no mienten y mis sentidos no me engañan, he de afirmar que su hijo ha muerto. ¿Que ha muerto? ¿Pero cómo, si no ha podido ni siquiera dilucir el alba? Entiendo sus confusiones. Yo las sufro por igual. Debe haber algo que se pueda hacer antes de que yo me ahogue en mi propia angustia. No lo creo. Mis dones no son suficientes para revivir o para crear vida alguna. Sin embargo, he de saber que existen maneras no convencionales para atraer vidas de nuevo. Rituales. Ya. Pero usted no entiende lo que está hablando. Estos rituales comprenden el intercambio de vida por vida. Eso significa que alguien debe morir. Hay una niña, no muy lista, sabe que vive en mi hogar hace ya un tiempo. Es mi sobrina. No para de blasonar y no nos logramos entender como es evidente. Y tampoco me preocupa su pérdida que sugiero entregarla. Haría cualquier cosa por mi hijo. Comprendo. Y seré fiel a sus súplicas. Traiga a su sobrina mañana a medianoche. Claro, claro. Jamás podría agradecerle de verdad por esto, señora. Gracias. ¡María! ¡María! ¿Qué es? ¿Qué es? Se ha encontrado a Juan. ¿Puede dar fe de ella? Claro, claro. Lo he visto a través de la ventana de Esther. Poníse a ser que es una bruja. Lo tuve encerrado todo este tiempo. Ha querido burlarse de mí, insinuando que murió. Me dispuse a pactar un intercambio con ella, es falso. Por supuesto, vos me vas a ayudar. No me asustes, tía. No hay tiempo para cobardías. En cuanto a ella esté lo suficientemente concentrada con sus conjuros y su crujería, vos y yo vamos a escapar. Cuando yo vea Juan frente a mí. Bien. No se abre más. Empiecen una vez con sus conjuros y es que quiero ver a mi hijo. Precisamente, si eso es lo que quiere, necesito que repita conmigo. Caducas, examinas, vitas, aetas, ánimas. Caducas, examinas, vitas, aetas, ánimas. Caducas, examinas, vitas, aetas, ánimas. Edith, aquí está el cuerpo de su hijo. ¡Juan! Bruja, bruja, aquí ven a la bruja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I don't know a thing. And some of us remember when it comes to me. Al fin, my kids. Estamos at home. ¡Gracias!